Y también estamos con el diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional y rotula hoy y en primerísima, primera plana La Tribuna pasaron cinco ministros de Relaciones Exteriores en la era de Abdo Benítez. Cada uno de ellos un año duró su mandato ahí. Cinco personas marcando la hoja de ruta de la presencia paraguaya en el exterior. ¿Cómo podemos tener presencia nosotros si se cambiaron cinco ministros de Relaciones Exteriores en cinco años, en un lustro? Es una tomadura de pelo. Por eso me quedo con Stroessner, que estaban ahí 30 años, en ese aspecto digo, y sabían lo que tenían que hacer y marchaba el país, en ese aspecto también. En fin, y se hicieron tres hidroeléctricas, en ese aspecto también, porque marchaba el país respecto a dónde terminaban nuestros derechos y comenzaban aquellos de los países vecinos. Y se lograron las tres hidroeléctricas, que son las que nos proveen de energía hoy. Y una de ellas, hasta ahora, la que mayor energía produce en el planeta, Itaipú. Bueno, y después, ¿qué pasó desde el 89 a esta parte en ese aspecto? Absolutamente nada. Bueno, y si cinco ministros de Relaciones Exteriores se cambiaron en cinco años, fue exitosa la labor de este presidente, que ya se tiene que ir, porque estamos cansados y hartos de este personaje. Pregunta también, pregunta también. Ayer dio la avenia y en su villa Rosalba lo recibió al presidente electo. Aconte que no llovió, ¿eh? Yo esperaba que llueva. No sé si llovieron pastelitos o llovió pastelitos, pero recibió marito a Santiago Peña. Y lo que me gustó es que lo invitó ahora a una reunión internacional y por primera vez, dos presidentes van a ir a dar la cara en el sentido de, no sé si es a nivel fachada o no, pero, de que todo funciona bien acá. Pero me parece muy bien eso. Me parece excelente. Así como nuestros hermanos uruguayos, en varias ocasiones, hicieron lo propio y no dos, sino tres presidentes de distintas facciones políticas, pero unidos ante lo internacional. A eso voy, ante el concierto de naciones. Eso es lo que tiene que tener Paraguay hoy. Tenemos que tener presencia internacional. Tenemos que tener presencia internacional. Una hoja de ruta. Saber hacia dónde vamos, por dónde vamos y qué tenemos que hacer y los trapos sucios los lavamos acá en casa y, si es posible, entre cuatro paredes. Así funciona en todas partes del globo una buena administración y un país que se jacte de serio. Bueno, yo personalmente ya quiero que sea el 15 de agosto, no para que arribe el otro gobierno, sino para que se vaya Mario Abdo Benítez, que realmente deja mucho que desear. Todavía deja mucho que desear. Todavía deja mucho que desear. Trazan programas de transición armónica y ordenada. Esto también señala el diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Abdo y Peña trazan programa de transición armónica y ordenada. Bueno, y aceites argentinos se fabricarán con soja paraguaya. Es importante esto, pero nos hubiéramos adelantado nosotros. Y los aceites con soja paraguaya. No sé si hay aceites de soja, acá se fabrica aceite de soja. Porque tenemos la soja y el aceite, ¿por qué tienen que fabricar los argentinos y nosotros no si nosotros producimos la soja? Y enviamos una cantidad extraordinaria a la Argentina también. Hay aceite de girasol, ¿sí? Aceite de girasol. Pero aceite de soja tendríamos que nosotros habernos adelantado. Bueno, fue nombrado el siguiente ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es el nombre de él? Bústene por ahí. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ya se lo nombró al ministro del Interior. Y Ramírez Lescano, Rubén Ramírez Lescano, que también formó parte del gobierno por dos años, creo que del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, es ahora nombrado como futuro, digamos, ministro de Relaciones Exteriores, a partir del 15 de agosto de la República del Paraguay, por el gobierno de Santiago Peña. Oficializó este ayer el segundo miembro de su gabinete. Primero fue Enrique Riera, como ministro del Interior, que fue nombrado, nominado, y ahora le sigue Rubén Ramírez Lescano, que al parecer tiene un dominio escénico y profesional interesante. estuve recabando datos y al parecer va a ser un profesional que nos pueda ayudar en esta campaña que tenemos que tener todos y hacerla fuerte, cada uno de los paraguayos, de proyectar el país internacionalmente, porque eso es lo que nos hace falta a nosotros, proyectarnos seriamente e internacionalmente. Bueno, y Peña habló de las cualidades justamente que reúne Ramírez para el cargo, para cumplir con la misión que tiene de un Paraguay insertado al mundo. Me gusta mucho a mí, en particular esto. Protagonista en los diferentes foros internacionales. En una conferencia de prensa mencionó que Ramírez Lescano lo asesora desde la noche del 30 de abril. Ah, muy bien. Es un amplio conocedor de la diplomacia y del ambiente económico multilateral y acompañó a Santiago Peña a todos estos viajes relámpagos que los hiciera a países vecinos. Bueno, y como ex canciller conoce el funcionamiento de la cancillería y se asegura una transición armónica con el actual canciller, aseveró Santiago Peña. El futuro ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que va a desarrollar una activa política internacional que conduzca a nuestro país a insertarse a nivel global. Ramírez Lescano ya ocupó el mismo cargo, decíamos, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y acompañó al presidente electo, a Santiago Peña, en los viajes recientes realizados a Brasil, Argentina y Uruguay.